Ahí usted está viendo, señor Fiqui Sánchez, que uno de los médicos, yo le estoy dando en la frente y le tengo en la frente partida. Pero más tarde, los fanáticos van a ver cuando el otro médico, cuando yo choco con el árbitro, cuando el otro médico, que no está supuesto estar en la lucha, porque esa lucha es dos contra dos, cuando el médico que está afuera y se aprovecha de la oportunidad que el árbitro no está mirando, mira, ahí vas a ver, cuando yo choco con el árbitro, ahí yo le doy el puño en el corazón. Y tú sabes, y todos los fanáticos saben que cuando yo le doy el corazón a un luchador, no le cuentan tres, le pueden contar cien. Ahí cuando lo doy con el puño en el corazón, no hay árbitro para contarle. Ahí se está aprovechando el médico número tres, que estaba afuera, me dio una pata en la cabeza, y viene el otro y pone el médico encima de mí. Ahí es que el árbitro cuenta. Y de esa manera, como yo le explico, tres contra dos es muy fácil. Entonces, ahí viene Carlos Colón, más tarde van a ver, cuando Carlos Colón entra y le está explicando al árbitro qué fue lo que pasó. Cuando el árbitro evoca que nos da la lucha a nosotros, viene el otro médico de afuera y le pone el letra a Carlos Colón. Es muy fácil, señor Seguin Sanchez, cuando son tres, Carlos, el nunca, tú sabes que Carlos nunca le gusta meterse en luchas de nadie. Igual que yo. Yo nunca voy a irme el número tres, nunca me gusta meterme en luchas de nadie. Pero en este caso, Carlos, como estaba mirando la lucha, vivió el abuso que estaban cometiendo. Por eso fue que Carlos vino a decirle al árbitro lo que había pasado. Y todavía viene el médico número tres, no está conforme todavía, de defotando a nosotros, de la manera que nos defotaron. Mira, ahí están sacando a uno de los médicos, lo están sacando cargado cuando yo le pegue con el puño de corazón. Como te dije antes, cuando yo le pegue con el puño de corazón es una victoria y tienen que sacarlo en camilla y no puede luchar por varias semanas. Ahí, ahí ves cuando entra Carlos y le está diciendo al árbitro que eso es lo que pasó. Que el médico, uno de los médicos que no estaba luchando, viene y se mete y me da en la cabeza. Ve como Carlos le está diciendo al árbitro. Pronto tú vas a ver cuando el jefe le manda a sonar la campana y se ve a cada día. Ahí, ahí es que Carlos le está diciendo al árbitro que eso es lo que tiene en claro ya efectivamente cuál es la razón, el por qué ustedes dos se unen a Carlitos Colón para enfrentarse a los tres médicos. Así mismo, así esta noche que esperamos que todos los fanáticos de Ponce y de todos los pueblos cerca que vean esta noche para que vean un trío del inverno número 13 de Carlos Colón contra los supermédicos. Un trío de tres muy bueno que está pronto, ese abuso se le va a acabar ahí. Bueno, vamos a traer por aquí.